Hola, 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 un poco alto No debería en teoría Vale, en teoría estamos en directo Hola y bienvenidos fans de VidaGames Hoy estamos aquí en IntoTheBridge Continuando la partida ¿No? Sí, continuando ¿Dónde lo dejamos? Ah, vale, bueno Vale, sí, es verdad, es verdad He estado consiguiendo cosas Y ya lo he conseguido todo, ¿vale? Todo menos la victoria total que es ganar con los 10 espadones De los cuales me quedan 2, no sé cuáles De lo que más me costó ¿No? Creo que fue lo que más me costó No sé, fui haciendo un poco y al final Pues me lo Me lo quito un poco por encima Pues vamos allá a continuar con lo que dejamos Vamos a escuadrón Coger escuadrón Vale, hicimos los Blitzriak, nos quedan tocas los Yudokas de Acero Con estos no he ganado O sea, con estos tenemos que ganar sí o sí ¿Vale? Con estos no gané, pero como ya había ganado En otro momento, pues me he estado ganando con los Yudokas De Acero Y podemos cambiar de color, pues es que tampoco Me importa mucho Vale, este tiene lo de mover a un lado para otro Este tiene... Este es un ataque raro Porque empuja, pero no hace daño a donde golpea Este no me gusta Y esto tampoco me gusta nada Y esto hace... Vale, los Yudokas de Acero están hechos para moverlos Un lado para otro y que se matan entre ellos Lo cual es tremendamente difícil Tremendamente difícil Pero, oye Ay, no, 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 espérate Espérate, espérate Estamos jugando en... No, 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 no Juegué normal Juegué... Vale, la que más me costó Ahora me acuerdo La que más me costó pasar mi partida en modo normal Modo difícil Fue lo que más se me hizo costoso Vale, como siempre Empezamos directamente Vale Entonces los Yudokas de Acero de que van Eh... Su palo es de transportar gente Para que se peguen entre ellos Lo cual es... Es que eso es... No siempre sale como tú crees Ves es que... Bueno, a ver Sí que esta gente que no... Tampoco... La puedes mover a muchos lados Pero... Vale, se me ocurre Lo primero Voy a ti quitarte de aquí A ti ponerte aquí Y hacer así Para mover a esta gente ¿Ves? No dañemos esto Este no ataca Este... Oh, este sí que ataca Vale Y este también Wow Esto ha ido muy mal Eh... Francamente mal No sé en qué estaba pensando Esto ha ido francamente mal Porque pensaba Claro, claro, claro Este no está... Vale, pensaba que este estaba atacando aquí No, era este Oh, vale A ver Realmente nos podemos quitar a este tío de en medio O podemos hacer que se estrellen entre ellos Fíjate con esto Si yo hago esto así Estos se pegan Y si yo ahora muevo esto aquí Y pego esto aquí Se matan Oído Madre mía Casi lo... Joder Vale, este... Uf Este es un problema, eh Porque no se ve bien a quien le está pegando a quien no, eh Los yurocas de azote son un problema, tío ¿Cuál va a reventar este? Uf A ti hay que hacerte algo, eh Vale, pero a ver No pasa mucho porque A ti te reviento A ti te reviento Y no sé Tú quédate por aquí Y todo bien Me estoy suicidando a hacer este stream Porque estoy Contraprogramando a Bigotillos y a Krandai Los dos tienen como mucha gente Pero bueno, yo Yo me lo Yo me lo paso bien en soledad Mmm Cuanta gente, ¿no? Cuanta gente No me preocupa en exceso Pero mira Si hago así Este se va a llevar a un golpe Pero me molesta mucho Este no me molesta en exceso Y podemos Ah, bueno, sí, sí Matamos a este Bien Este tiene la armadura Uf No le podía mover De todas formas Ah Bien Bien Atacaban antes, ¿no? Sí, primero atacan Y luego, vale O sea, lo podemos ver, ¿no? Lo último es la acción del PNJ ¡Hola! Uf, mayúsculas Estoy Lo estaba diciendo antes Digo, estoy suicidando este streaming Porque estoy contraprogramando a A Kramdai Y a Y al otro Toda clase ahora Ah, ni siquiera te quedas conmigo Vale Tú fuera Y tú no hace falta que hagas nada Pues que vaya bien la clase Estás contraprogramando a los dos Y los dos tienen como 14 personas, ¿no? Así tienen como un huevo, había visto Los dos tienen como... A ver, coño, ¿dónde está esto? 9 y 9 Bueno, no sé, es Maleira Joder, un bigotillo Estoy de 16 personas Cuidado con bigotillos, ¿eh? ¿Cómo se las gasta? Está a tope hoy Ya, ya, ya Pero eso es... Pero es un plan maestro Porque cuando él termine Porque él no termina muy tarde Cuando él termine Me haga raid Díselo Pásale por su stream Y dile que me haga raid luego, porfa Te vende a raid Díselo, porfa Así se lo dejas caer En plan, ¿no? Qué bien cae, Ángel Tengo una energía Alíos inmune Esto es una chorrada Como hermana esta mañana Entonces, salud, ¿para qué? Me daría daño Pero es que no... No sé, de momento Solo el movimiento La biblioteca Jolín Es que estos hacen Muy poco daño, tío ¡Buah! Pero, ¿y eso? Así directamente Así directamente No olvidar que ahora Le mete dos, ¿no? Señor P.T. Interno Un besito Un besito Adiós, Corei Dios Qué repulsivo Este Es que no te puedo matar Lo puedo intentar Ajá Hay que acordarse de eso De que los Mecs O sea, que los Becs Se hacen el doble De daño entre ellos Pero siempre que podamos Mover a un Bec Hijo de puta Si podemos mover a un Bec A un sitio donde Tal Bien Por suerte en este Con esta No salen Becs Muy tochos Salen Becs Pues no sé No tan fuertes Claro, tío No te puedo empujar Oh, sí Sí que puedo Y tú mueres Y... No Esto ya te tiraría Al agua Ay, podría haber Bueno, no Da igual Así mejor Podría haberle tirado A él Pero entonces No se muere No se rompe esto ¿Tres turnos? ¿Tanto? Juin Vale Además tenemos A los A los Mierda Estos Jaja Me 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 lo quito Encima Y tú Nada No hagas nada No tienes nada que hacer Échate un poco para atrás Y tú Igual No No hay nada que hacer Podría haberte empujado Para que te quedaras sobre esto Pero da igual Tum 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 Tujolín Mucho bichito ¿Eh? Uh Pero esto está muy bien Mira Esto está increíble Pum Esto está muy bien Y No creo que te pueda matar Porque esto es agua ya No, no se muere Eh Ya está Se acabó Bueno, sí Sí que lo podría haber empujado Da igual Un poco menos de energía Ah Otra que costaba mucho Pero que al final Era el largo plazo Era la de que Un mismo soldado Estuviera en cuatro batallas finales Pero sí Lo conseguí también Eh Puedo hacer dos más Así que Toca esta Tendría que la he puesto más cerca No sé por qué la he puesto ahí atrás Vale Tú estás muerto Lo primero era la La esta, ¿no? Ah, no Primera regeneración siónica Y luego los efectos ambientales Vale Qué malo Primera regeneración siónica Esto me fastidia el plan No No, porque este sigue Este sigue sigue dentro Uh, pero le va a pegar uno Entonces Uh, tengo un plan Ajá Esta está complicada, eh Por el Por el Por el Exeónico este Está jodida Psss 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 Oh Ese está bien Y mira Tú te vienes aquí Ah, mira Te mueres Y tú te vas a morir También Turno redondo Casi podríamos decir Que domino este juego Cómo me pasé La partida difícil Me la pasé con una personalizada Pero porque la personalizada No balancea bien Los enemigos que aparecen Y siempre te pone como de menos Entonces sí Hice un poquitín de trampa Esto está fuera Ninguno de los otros llega, ¿no? No Bueno Pues esto fuera Y te vas Tú también Fuera Y salado Fácil Pues no se me dan bien Los ayuda cada cero Son los Los complicados Pero bueno Bien Estoy en la presa Uff Uff La presa Uff Con que edad Tengo que destruir Con este Porque no hay nada más El este no le puede coger Venga ya No puedo reventar la presa Sin pillar eso Eso Esto te iba a decir Me estoy imaginando Bastante fuerte Lo que va a pasar aquí Hay Indy que venía por esto Ehm ¿Qué? Que no hay nada más No hay nada más Que no hay nada más Toño no hay nada más Y no hay nada más Sí, no. Esta nos la tenemos que comer. Bloquea los Berkemehen. Mucho Beck, ¿eh? No me gusta. Oh, uff. Uff, 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 uff. 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 Uff, uff, uff. Este no ha hecho nada. Vale, no vamos a destruir aún la presa, ¿eh? La tenemos a tiro. ¿Cuál va antes? Va este antes. Ah. Te pone en el medio, tío. Estoy bloqueando. Estoy bloqueando uno. Te bloquea dos Beck. Mira, pues este el primero. Oh, pero si... Bueno, es que no puedo actuar en la presa. Jolín. ¿Cómo retiro a este? No puedo. Ah, sí, así. Y que este bloquee. Pero es que si bloqueas, se bloquea, se revienta. A pensarla mejor. A ver, tú estás salgando a un edificio. Tú puedes bloquear esto. Tú no llegas a... A ti no te puedo... ¿Qué te puedo hacer a ti? Te puedo pegar un... No, no. Ese tiro no hace nada. Te puedo pegar un tiro aquí y te mueves hacia acá. Uff, y bloqueas con este. Pero entonces este se mueve aquí y entonces ya no bloquea nada. Voy a hacer eso porque así me quito esto y al siguiente reviento la... ¡Ay, no! Que la presa tiene dos vidas. Estoy idiota, tío. Tengo que reventar la presa. No lo voy a conseguir todo, ¿eh? O sacrifico cosas o todo no lo consigo. Lo que habría que hacer es... Como esto lo vamos a perder sí o sí... O sea, hay un golpe que nos tenemos que comer. Este Vex se viene aquí. Se muere. Vale, sí, como lo había hecho. Este Vex se muere aquí. Recibe capote. Tú... Bloqueas. Tú bloque... Si bloquea un V, ¿cuenta? No cuentaba. No me acuerdo. Tú tienes que disparar. Eso seguro. No hemos hecho daño ahí. ¿Y qué hago? ¿Bloqueo o...? Voy a bloquear. Voy a coger la otra. Ojalá cuente, ¿eh? Bueno, una baja. No pasa nada. ¿Conta o no cuenta? Sí que cuenta. Bueno, menos mal, tú. Vale, pues ya está. Ahora... Tú nos quitas a este de en medio. Que no moleste. Tú agarras esto. Y tú destruyes la presa. Y ya está. Los dos objetivos. Hemos... Hemos sacrificado un... Un golpe de energía, pero oye. Vale, pues si ahora matamos al... Al bicho gigante, tocho, grande de la leche... Ya está todo hecho. ¿Qué hay aquí? Ah, clase bruto. No tengo niña en clase bruto, así que no me vale de nada eso. La venderé. Ahí ya no puedo salir, de verdad. ¿Qué era esto? La orluciérnaga. Esto tiraba solo... Bueno, uno a un lado y uno a otro. Vale. El primero atacará... Este atacará a uno de los de atrás. Este atacará a la torre. De cerca. ¿Por qué tan de cerca? Vale. El primero es el bicho, ¿verdad? El primero es el bicho. Es que entonces... Vamos a hacer así una cosa súper preciosa. Y maravillosa. Llamada... Hop. Oh, 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 oh. Mira qué preciosidad esto que acabo de hacer. Este se revienta a este. Y este después le va a pegar un mochazo a aquella. Fíjate qué cosa tan bonita, ¿eh? Y... Ah, no puedo hacer otro disparo. O sí, sí que puedo. No, porque entonces este reventará. No me merece la pena. Es peor. A ver, que esto salga bien. Esto revienta a este. Lo mata. Y luego este le pega con dos a este. Vale. Vale. Ah, puedes salir bien. Bien. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Oh. Esto es... Nice. Nice. Precioso. Una composición divina. Reventalo. Ahora, líder, Luciana afuera. Con que no me tumbe la torre se acabó. A que me tumban la torre. No, no la tumban. Bloqueamos, bloqueamos. Está un poco de igual. En realidad puedo hacer así. Vale, da igual. Se va a curar con lo otro. Se va a curar. Bueno. Gracias. Bueno, ya sé. Que era lo que me importaba. Se cura el lodo, pero... Este no. Si se curase ese mismo, sería la leche. Pero no. No se hacen nada. No se afectan por su propio... Su propia fantasía siónica. Vale. Pero ya está hecho. Mira, esto es súper bonito. Que siempre gusta. No llegaría a matar a este. Digo, todavía puedo hacer algo guay. Vale. Ya está. No sé cuál de los dos matar al otro primero. Ah, pues ninguno. Por el... Por la regeneración. Isla perfecta. Isla perfecta. Esto está bien. Pero tampoco te creas. Esto no lo voy a usar nunca. Y esta es que... Bueno. Ahora puedo vender esto. Esto está bien. Esto es una chorrada. Esto es ridículo. Y esto ya lo tengo. ¿Verdad? ¿Cuál es la diferencia? Ah, que es al revés. Que hace uno de año y le va a dar a demás, Juli. No tienes a nadie bien. En fin, da igual. Ha hecho el hosteo a pasar de no tener a nadie. Esto está bien. Que difíciles inmunes, eh. No es una raid. No sé por qué pone eso. Es un hosteo. Creo, ¿verdad? Pondría de ver esa. Oh, en serio. Ah, vale. Ahí está. Más dos de daño, eh. Ojo. No te escucho. Estás muteado. No. ¿Qué dices? ¿Estás mintiendo? No. ¿Estás mintiendo? No me engañas. No estoy muteado. No estoy muteado. No me tumbes. Digo, no me tumbes. No me times. No me mientas. No estoy muteado. Revisate el ordenador. No está pasando clase. ¿Qué tenemos por aquí? Mancha de esta primera. Oh, cuánto bicho. No estoy muteado. Se me oye perfectamente. Buah, hijo de puta. Ya empiezas. Mete tres, eh. Ponga broma. Y este dos. Ah, me lo cargo. Ah, pero no pasa nada. Ah, no. Ah, no puedo hacer eso. Si le pongo aquí, me revienta. Que voy a meterle ahí. Bueno, pero no pasa nada. Bien. Esto está bien. Que si me ponía ahí, me destrozaba esto. Recuerda que se hacen mucho daño entre ellos, eh. Debería llegar a todo, ¿no? En teoría sí. Te digo para hacer esto sin mucha preocupación. Te voy a matar a ti. Que me gustas menos. Y a ti te traigo. Hay que comprarle un arma a este porque lo de atraer no mola nada. Si pudiese, lo de intercambiar era de ciencia, ¿verdad? Lo de intercambiar, pero bueno. Había quitado lo que fueran aliados, o sea, edificios inmunes, ¿verdad? No me lo he llegado a poner. Me he puesto el daño porque soy un burro. Y me pone el daño. Ah, es que si le meto a esto lo reviento también. Todas a recibir golpe, eh. Uh, pues no llego con nada hasta allá. ¿Verdad? Ah, no, sí, sí. Puedo dispararle a la nada. Mito, a ti te puedo tumbar. Y tú puedes hacer una gran cantidad de nada. No he pillado aún esto. Ah. Chup. Ah, pues se da igual. Bueno, bien, porque la cápsula, si no se muere, la pillamos gratis. Eso está bien, que nada falta que realmente te pongas encima. Ah, tengo la muscusilla. Me ha dicho que estoy muteado, pero no estoy muteado. Claramente se me oía. Vámonos, no ha tocado nada desde que... Estamos a la mano. No sé si por aquí y luego subir aquí. Ah, no, no, no. Porque hay que hacer esta, esta, esta. Aquí, esta, 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 esta. Nos quedamos sin dos. Vale. Agarra ese, aunque sea. Pero bueno. Lo he hecho mal. Lo he hecho al revés. De como yo lo quería. Es que le quiero empujar a este. Buf, no. Uh, sí. Uh. Sí, mucho mejor. Si no me compro armas nuevas, cuando tenga nuevos módulos, pondré que no me afecte a mí mismo con casi nada y ya está. Pero bueno, cabrito. Mucha gente, ¿eh? Uno. Me das igual. Tengo mucho daño, ¿eh? Ahora mismo. Para este, para los yukas de acero que son... Que no aparece mucha unidad en general. No aparece mucho bicho. Estoy bien. Y si esto se viene aquí, ¿qué pasa? He de lado un poco sin pensar, pero si tengo el reinicio todavía. No pasa nada. Hundo. Y son vosotros. I mean... No hay nada queются. Ah, no lo he matado. Bueno, da igual. Pororo. Ahí, ahí Sube generador Pero bueno, hay gente en la calle Uh, está mola Me encanta este nivel O sea, este de cacharro Me hace muy divertido Es decir, ¿hacia qué lado ejecutaré ahora? Evidentemente, el lado es este Sí Con este bloqueo Y con este reviento Y tú no ganas No sé si me hay que elegir un lado A ti te tengo que estar en medio Ja, te lo puedo poner ahí Y luego te curo A ti te tengo que curar Que no se me olvide A ti te tengo que curar Que no se me olvide Iba a hacer directo de Valorant Buf No sabes cuánto lo siento No puedes Estoy jugando Llevo sin hacer directo un montón de tiempo Ahora para que me vengas tú a Lo siento mucho Total Nadie nos va a ver Seamos quien seamos Últimamente estoy Yo os veo Tú que vas a ver Tú ves a Corei Y le das tus suscripciones Por cierto, mañana se me renueve Mañana se la tengo que dar a A Corei Su primer regalito Para pillarme la ¿Qué? A ver A ver A ver Tenemos O sea, he puesto el Nightbot ¿Vale? He puesto un bot He puesto un bot Que se gestiona solo Y algo has puesto Josema Que no le ha molado ¿Qué has puesto? I'm not scared Has puesto No escribas a mayúsculas Josema El bot No le molan las mayúsculas Joder Uff No sé qué estás diciendo Pero al Nightbot No le gusta Tengo que ver eso Le pediría a Corei Que me ayude No sé qué estás poniendo Pero al bot No le gusta nada Así que no lo hagas El robot Se está enfadando Josema No le 600 segundos No, hombre No No lo usa Porque lo banea Casi todo ¿Sabes cómo quitarlo? 600 segundos No, tío Ostras Es una burrada ¿Cómo se? Pero bueno ¿Cómo? ¿Pero cómo apaño yo esto ahora? Pobre Josema Tío No, hombre 600 segundos No, espera Va a haber un momento ¿Cómo? Coño, no ¿Cómo le borró el...? Dice que pongas el audio Del WhatsApp Pfff Ojo, ya lo siento Es que no sé cómo No sé cómo funciona esto Voy a coger el bot Ese y lo voy a meter En el retrete Y voy a estirar de la cadena Me cago en todas sus tripas Jolín No sé cómo Luego te explico el bot Es que he echado a Josema Ha echado a Josema Sin querer Pensaba que sabría gestionarlo O no Se me están yendo los FPS Por tener esto abierto Voy a cerrar Con permiso Jolín No sé qué ha hecho ¿Cómo quito lo...? Bueno, luego me ayudas Pobre Josema Pobrecito Jolín Lo siento mucho 600 segundos Por poner mayúsculas Se lo he dicho No la pongas Y las ha puesto Jolín, Josema Tío Pues no pongas mayúsculas Que te diga Jolín Voy a perder Esto es muy difícil A ver Problemas por orden Pero no le forcéis Que no le he puesto nada O sea, que no le he puesto cosas al Nightball Que ahora mismo tiene que censurarlo todo Ahora mismo El robot ese Tiene que estar O sea, es asesino Lo quita todo Buah, ¿qué hago yo con esto, tío? Esto está jodido A ver Desde luego Esto lo tiene que quitar este De eso no hay Eso no hay tu tía Esto lo tienes que quitar tú De cualquier otra manera No se va Oh, mira Me va a salir Eh, no, no, no Me va a salir muy bien Y todo Uf Bueno Da igual Uf No, 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 no Deberías intentar Para dar risas Yo no toco eso Oh No puedo, eh Oh, sí, sí, sí que puedo ¿Verdad? Ah, vale Ahora sí No, soy muy malo Al Valora No, no me gusta Al menos no se pueden poner delante Vamos a perder mucho edificio, eh Si queremos Madre de Dios Uh Ah No puedo Tenía jugada maestra Haciendo esto Pero claro Esto de aquí es parte del tren No puedo reiniciarlo Tengo que hacer bien a la primera Evidentemente A ti te toca matar con esto Vamos a perder este edificio enterito, eh Vale, no lo voy a hacer aún Vamos a sopesar A ti te puedo mover Y a ti te puedo destruir Bueno, ya está Tampoco tiene mucho más Porque a la táncate Tenemos uno, dos y tres Este nos da igual En principio No nos da igual Pero ya me entiendes Tú te vas fuera Nos quedas tú Y nos quedas tú A ti te mato Y a ti te atraigo Uh, espera ¿Puedo matarlo? Así Así lo mato Y a ti te atraigo Así Vale, perdemos un edificio Me traes un 30% De no perderlo Pero Madre de Dios Como si tan bueno Las estadísticas Jugando con la ley De la probabilidad A tope Sacando medias Y medianas A velocidades Estrambóticas O sea, es increíble Genio Genio Y apiamos núcleo Por laboratorio Debería meter núcleos Debería meter núcleos Edios inmunes Esto me gusta Uh A ver Es que tampoco confío en esto ¿Sabes? Bueno Ah, es el siónico Que les metía de todo Pues tienen que matarse Tengo que hacer que ellos Ellos maten al siónico Que se maten entre ellos Tengo que conseguir Jorinjo No puede hablar Está 5 minutos sin hablar Luego dirá algo Se quejará Eh, mira Mira, esto está genial Bueno, tampoco sé yo Luego hay que apartar A este señor Este tío es un problemazo Este tío es un super problema Vale, vale, vale No, pero Pero esto debería salir bien Si yo te traigo aquí Oh, podemos hacerlo incluso mejor Vale, no He puesto al final Edificios inmunes Madre mía Cómo me quiero a mí mismo Me mataba a besitos Ay, no Que lo mato Pues yo no lo quería matar Estoy idiota Ay, que no lo puedo Que me he equivocado Si ahora no lo puedo matar Fíjate tú que mal Que me he equivocado Eh, que me he explotado No me acordaba Explotaba La verdad Que mal lo he hecho Tío, al final Por no calcular Que no me acordaba Que este tío Metía tanto Mete 3 de un golpe No, hombre No Que hago, lo mato Ahí hay que Eso hay que salvarlo Podemos Dejarlo vivo Un turno más Y matar todo De más Jorín Bueno, no lo matamos Todo de más Pero nos quitamos La mayor parte Ay, no Madre de Dios No me puedo creer Esa suerte Madre mía No me lo creo Ah, cabrito Ah, es que todo siempre es para que no lo mate No, lo tengo que matar bien Y este Me libro de él De otra manera Tirándolo Hacia ese lado Tú fuera ¡Esto idiota! Lo he vuelto a cagar ¡Esto idiota! Lo he vuelto a cagar Soy súper idiota En total Nos quedan dos turnos Claro Que si lo pongo aquí Vale Es que la cosa Es no ponerlo ahí La cosa era no ponerlo ahí Ya me jodería Terminar yo el streaming Antes que Bigotillos O Cranda Y tener que pasarles Yo a él la raid Que yo soy el desgraciado Que yo soy el que no tiene gente Bueno, soy personas Hola Soy personas O sea No es que esté diciendo Que no os valore Vuestra presencia En este lugar Que es Muy valorada ¿Qué hago yo con esto? Quita uno, ¿no? ¡Oigo! Hazlo casa A ver Es que mi plan Oh Y va a funcionar Fíjate tú Va a funcionar El plan Hola Nightbot Pueden entrar a mi canal Que no se entere No hables en mayúsculas Lo cambiaré Lo cambiaré En cuanto que me enseñe Cómo se hace Lo hago Esta noche hablaba No te preocupes Pero por si acaso No le digas Muchas cosas Podemos ver Eso después Esta está muy bien ¡Josema! ¿Qué le has dicho? No le digas nada ¿Qué le has puesto? Vale Un momento Te ha pasado Solo 5 segundos Que no le he dicho nada Pues no le digas nada ¿Qué le has puesto? Algo le has puesto Invierte el sentido El ataque Qué tontería Algo le has puesto Algo le has tenido que poner ¿Qué has puesto? Pero José ¿Qué haces? ¿Qué le dices? ¿Qué pasa? ¿Qué le dices al robot? Pero A ver si está borracho El robot Es su culpa Pero ¿Qué? ¿Pero qué le dices al robot? Esto es una charlada Al final Pero es que Esto tampoco me gusta Bueno Puede estar bien Yo que sé Acido Tontería Esto siempre me lo pongo ¡Guau! ¡Guau! Voy a vender esto No me vengo Esto ¿Qué le has dicho? ¿En serio? Espera Tío Que lo único Que le he dicho Es que le odio Nada más Que le odio Pues se ha enterado Pero Josema Colega Yo que sé Vendo algo Y así puedo ponerme Clase cualquiera Clase de ciencia Es que está muy bien Pues eso es una vez Pues no le digas nada A Josema Yo que sé ¿Qué quieres que te diga? Ah Este ya tiene esto Pero este es de cualquier clase Es para ti Es que es que nunca pillo Un aliado Tampoco sé yo Hasta qué punto Ah Ah Tengo que instalar Vale Casi que mejor ¿No? Meterle más alcance A esto Que al final Luego se usa un montón Esto luego me mola Un montonazo ¿En serio? ¿Por qué? Ah ¿En serio? Fíjate Jolín Naivor no es tu mejor amigo ¿Eh Josema? Jolín Qué paliza te ha metido Madre estados Pobrecito No le digas nada Luego lo cambio No sé por qué No sé qué le pones Que no le mola No sé qué es Ya lo mira De luego Son cuatro Bueno Cuatro enemigos Los cuales tres atacan A mí Puedo meter esto aquí Oh Cabrito A ver Esto es jugársela Hoy no Lo he hecho súper mal Este tío aquí es un problema ¿Eh? Este Uff Ah Pero espérate Que este pega antes Entonces hay que cambiar El orden Ah Y si tenía el humo Tío Siempre se me olvida Ahí Confiaba en eso Eso me da igual Ay No voy a llegar Ah no Sí Sí que llego Oh Pero voy a bloquear eso No 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 Uh Creo que estoy jodido Oh no Me como este golpe Pero Bueno Da igual Pues este Ese revienta Ese Me ha dicho Amiga Perfecto Mejor aún Me lo pones Este revienta Este Antes incluso De que aquel me pegue Y contigo Pues Tú te vas fuera Explotas Pero Lo de menos Ah No Que explotó Madre mía Tú Que como me quiere Como se porta conmigo Este juego Tú Porque se ha muerto Ese Ah vale Porque ha salido esto Ni me acordaba O sea No lo tenía ni en cuenta ¿Cuánta vida le queda? La suficiente Ajá Uh Mira Venga Crack Ahí tendría que haberme reparado ¿Qué te voy a hacer? Matar a este bicho Ya está ¿No? Uf Voy a poder Debería Sí Ala Cuando vuelva Josema dirá algo Tendrá miedo Tendría miedo Tío Del implacable Nightbox Ah vale Has dicho que Pero ¿Ves como lo has dicho En mayúscula? Es que eres tonto Has dicho que le odias Porque en voz En mayúscula Es que no lo entiendes Pero es que eres Tontísimo Josema Que en mayúscula No Es que Es que eres Es que eres muy tonto Que no le escribas En mayúscula Josema Eres tontísimo Si que le has puesto Que le odias Pero en mayúscula No le escribas En mayúscula Al robot Es que es tontísimo Aquí le pongo eso ¿Para qué en realidad? ¿Sabes? No sé yo Hacerlo al revés Dios Pues congelad La deciendo Y la madre Que saque edificios Del hielo ¿Ves como le estaba Poniendo mayúsculas? Es que de verdad Bueno Los primeros turnos Es que los bichos Revienten edificios Cuando es que los saquen De hielo Es que los saquen ellos ¿Cuántos salen ahora? Son cinco edificios Aquí va uno Ahí podemos matar Algún bicho Aquí salen dos Aquí sale uno Aquí sale uno Ah pues mira Si que tenemos un problema Que este le pega a uno Que ya estará liberado Que mal Pa' nular Si total Así no le hago tanto daño Al mes Que también es un objetivo Ahora ya hay edificios El que te he toda la vida Con esto sacamos dos más Y ya está ¿Me hace la pena Hacerle daño a aquel? No No porque entonces No Puedo hacer así Que no entiendes tío No escribas en mayúsculas Está jugando al valor Ahora mismo no Qué pesado eh R que R Hmm Ya estás ¿No? Solo hacen daño a No será muy difícil Cambiar el night Porque el robot No es difícil Es muy intuitivo Pero vaya Lo he hecho deprisa Y corriendo Y tampoco me he parado Yo a mirar Su funcionamiento Preciso Y exacto Ah vale Tú sí que pegas Digo ¿A qué le estabas dando? Ah vale Jeje Tu idiota ¿Puedo? Sí que puedo Sí que puedo Me voy a hacer daño ¿Verdad? Bueno Da igual No me he hecho tanto daño A los mechs 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 Ya mía Tengo para esto ¿Qué era esto? No lo voy a usar A lo mejor al final Del nivel Los robots Daban igual Aquí ¿No? ¿Qué nivel He puesto? Lo he hecho Sin pensar ¿Qué van a hacer Los robots Salir ¿No? No puedo Ojo Espérate Mira que idea Ah Lo vas a matar tú solo Como que no ¿No? A ver Pues hace daño Uno de estos Aquí no Entonces rompemos El edificio Esto está bien Como está Pero no quiero liberar Al otro Vale Si Vamos a liberar Ya está Vale Esto está muy bien Claro Hay que tener que cuidar Con el robot Julín Chaval ¿Qué problema Tenéis ahí? Ajá Edificios inmunes Ah Pues tú estás igual ¿No? Ajá Vale 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 Le veo futuro A esto Ahí no Espera Si Sí Sí Este se tiene que comer Una Si me olvida que tengo Lo de la nube Al final Al final es mucho más útil De lo que tal Pero bueno Te voy a bloquear Vex Madre mía Chaval Esto es un asco Porque lo matan O no O no Ay que se me muere ¡Ay, Dios! Que se muere Se debe curar, ¿eh? ¿Bloqueamos al Beck? Si, ¿no? ¿El Beck sigue debajo? Es que no lo sé No me voy a arriesgar Ah, no Es que ya no está el Beck Claro, porque eso nos queda un turno Ay, pues ya he perdido esa parte Ay, mira La primera isla que no hago perfecta Che, tú, qué mal Qué mal Me ha faltado bloquear a alguien Ay, qué mal Ay, qué mal Qué mal Qué feo esto No hay botea, botea Josema, que no le pongas mayúsculas No le escribas en mayúsculas Es muy fácil No escribas en mayúsculas Mayúsculas cacota Porque he hecho esto Mayúsculas caca No hagas escribas en mayúsculas Esta es más divertida No escribas en mayúsculas Es muy fácil No escribas en mayúsculas Puedes decir palabrotas Puedes insultar a Nightbot Pero no escribas en mayúsculas Si escribes en mayúsculas Te va a echar No escribas en mayúsculas Dile lo que quieras Pero no escribas en mayúsculas Es muy fácil Hay que preocuparse Del bienestar del robot ¿Verdad? Ah, qué hijo de puta Ah, no Ya le he cagado O no Porque esto es inmune No No escribas en mayúsculas Luego lo quitaré Para que puedas gritar Y berrear lo que te dé la gana Pero de momento no No se comerán un hielo, ¿no? Qué desgracios Calla tú, desgracios Y es que a esto no le puedo hacer nada a este Oh, y voy a perder a este Voy a perder a... No Tengo que sacrificar edificio Tengo que sacrificar ese de ahí O este de aquí Da igual A este no lo voy a tocar Claro, no me sirven a echar a este tío para atrás Y con este es que no llego a hacerle nada Entonces, este nos da un poco de igual Oh, sí Sí que llego a hacerle cosas Tú Cómo se me olvida Oh, oh, oh Que tengo El mejor ataque del juego Está el suelo lleno de minas Hombre, no vais a pillar ni una Gracias Pero como si dame, gracias Este no puede hacer nada Oh, puede congelarse Sacrificio por lo demás Perdemos a esta Yep No hay nada que puedo hacer con ese Puedo Ah, no Sí, sí, sí Que se me olvida Que tengo esto Que está súper bien Se me olvida que lo tengo No, el robot este me olvida ¿Sabes? No 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 da igual Hop Libera a un bicho No da igual Oh, mira Da igual Perfecto A tu casa Muy bien Muy bien Tenía una Salva a una chica, ¿verdad? Tiene una heroína Que no estoy usando Porque no Este tío Me ha estado muy bien El primer turno de cada misión Bueno, está bien eso, ¿no? ¿Para qué? Total, ¿para qué? Espera, hombre Pesado Que estoy a mis mierdas ¿Qué bicho toca? Ahí va, Dios El slime Por suerte eso, ¿no? Se hacen un montón de daño Entre ellos Ojalá me toque De que las nubes Hacen rayos Dios A ver, ve un poco el lore, ¿no? De De Tú, 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 tú Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Qué mal Es que en qué estoy pensando Tengo que ordenar mejor Mis pensamientos De acción Tan, tan lejos No llega, ¿no? Estoy pensando De cómo Hacer esto Ah, mira, sí Ya sé cómo Para que se maten Entre ellos, ¿sabes? ¿What? Espera ¿Por qué no lo mata? Ah, sí Que lo mata, sí Mira, no, no veo Por qué no Esto lo va a agarrar, pero Ah, pues no Bien Si es muy listo, es la verdad Pero oye, ¿eh? Chapo Yo me quito de aquí un momento No son las Mayus y Paz Que no me deja Imagino que las hay Pero No sé, chicos No le digas nada Claro, o sea Sería muy bonito Pero tengo que matar A aquel de ahí Me gustaría que se tiraran Y se fuera matando Entre ellos Pero este le va a meter Un meco Este se mete primero Aquí Ya, ya lo sé Luego lo cambio No te preocupes Luego Es que no sé cómo se usa el Nightbot Me lo he puesto hoy así Porque he visto a Corea Y me ha dado celos Pero luego lo toco un poco Luego aprendemos cómo se usa ¿Por qué te vas a escalar el Baron? No me pienso escalar el Baron nunca No sé por qué Piensas que iba a hacer yo algo así No tengo ningún tipo de interés De instalarme El Vanguard Que te fastidia el ordenador Porque le da la gana Yo juego No sé, tío A otras cosas Hasta el Overwatch Pero Valorant Al Apex Al Apex Me instalo si quieres Yo que sé Pero el Valorant No pienso jugar No es que no me gusta Soy muy malo Y no voy a mejorar Porque no es un juego En los que O eres bueno Porque sí Pues somos amiguitos Con los cojones O eres bueno Un poco de nacimiento Uy, esto está súper bien Clase de distancia ¿Qué tiene puesto La clase de distancia Ahora mismo? Vamos a quitar el hielo Este Que tampoco me fío yo Mucho de esto Y esto me gusta Pues podemos subir El daño un montón Hum 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 Vale El tren El tren Cómo lo odio ¿Qué les da la armadura? Armadura Ah, pero cómo es esto Putas Me he encerrado yo solo También te digo Reviento a todo el mundo Aquí me quedo solo Ah, reviento a este también No merece la pena Tampoco le quiero empujar Es que tela Pero Es que no está muy bien esto Tío Porque así luego puedo llegar Con este Y sin ningún problema Ah, pero es que Bueno, no Porque tampoco le aparto De verdad ¿Sabes? Esta la tenemos muy mal Porque este tiene mucha vida Esto hace un año 3 Restando su armadura Una mierda Esto Esta me la voy a comer Esta me la voy a comer Me voy a comer un montón No veo una salida Como esto Va a ser destruido De todas formas Ah, pensaba que llegaba Bueno, pero puedo llegar Vale, ya está Hay que hacer esto Para El futuro Hemos perdido dos Bueno Hola Ey, Sol Hola ¿Qué tal? Ostras, hacía mucho Que no te pasabas por aquí También hacía mucho Que Esto me puede llegar A gustar O no No me gusta en absoluto Esto No por esto Vale Vale, es que me gustaría Me va a jugar Me va a jugar Tremenda cagada Bueno Podemos apañarlo Todavía un poco Creo yo ¿Quién va primero? Él No Bueno, no Sí Sí, sí Esto era lo que Lo que yo buscaba Dañar a este Y ahora este Se puede quitar De en medio Y ya está ¿Cuál va primero? Ah, vale Primero va aquel Ah, vale No, pues entonces Sí que podemos Empujarle uno Y que este Reviente a este Que es lo que va a pasar Y se queda aquí Para comerse El golpe Muy bien Matamos a este Y se acabó Ah, que rabia Tienen poca vida Mis Mis bichos ¿Merece la pena? Sí No mato Pero Pasa Hay mucha gente Lo dicho Ya me fastidiaría Tío Terminar yo Antes que bigotillos O que O que cram Y que no me hicieran En el Ala, 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 ala Ala, 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 ala Ala, 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 ala Bueno, esto Esto nos da igual, ¿no? O sea Si se muere No es nuestro problema Oh, vale Pero Uff Tu, 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 tu Ah, pero eso está muy bien Ah, no, no, no Porque no, no No está nada bien No lo puedo coger Y pues hemos perdido Ahí ese edificio Jolín Casi pierdo un Vale, pues un golpe menos Esto lo Esto lo perdíos también Y Pero se da igual Que lo perdamos Oh, oh, oh 33% Más tres de defensa A la red Te das un pelotazo De estos Uh, no, no Me gusta más esto Tiki, tiki, tiki Es que no quiere ir al tren No me gusta nada Al tren Madre mía Cuanta gente Pero vamos a ver Alma de Cantaro Aquí Para que no paséis Aunque va a dar igual ¿Verdad? Porque vais a empezar A Madre mía Ese no ha hecho nada Ese pequeñito No ha hecho nada Ojo, ojo, ojo Y mierda No llegó al Ah, no Sí, sí que llegó Claro Porque por suerte Tengo esta cosa Tan guapa Cuanta vida Tienen Que tienen la armadura Uf, este le va a pillar Uno de los dos Ah, bueno Jolín ¿Quién va primero? Ah, este Se puede ir con La nube esta Y ya está Uh, mira que plan Ay no, que me había Quitado el hielo Qué desastre Con esto lo puedo Bajar o algo No No, 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 no Contigo te puedo La nube, la nube La nube es lo que más Lo único que Y a ti paso, eh O sea Bueno, no Mejor esto así Ahí sí Estoy idiota Ya total Tengo que bloquear A dos vex más Solo me queda un turno Para bloquear Ya está Ya no puedo Ganar Lo bloqueo Con no morirme Ahora ya estoy bien Calla loco Si está al revés Ostras Cuánto pega Este bicho Tres Claro Pero es porque Me está un poco Contra eso A ver Puedo hacer así Todo eso se lleva A uno No No, no hace falta Que se lleve nada Es que como No han podido No han encontrado Un momento Para matar a este Venga Venga ya Ay no lo No lo mato Pues hace la misma No Da igual Mejor esto así Lo aparto Y ya nadie más Hace nada Así que se acabó Bueno No he salvado Los que emergían Técnicamente He fracasado Uf que chaval Eh otra vez Ah Esto se hace Se hace en sí mismo Bueno Pero no tengo Clase Para ese mech Eh Vamos a intentar Si en total Ya he perdido Las estrellas Madre De la morir Muso Que tremenda Cantidad De gente Se va a poner Todos en medio Verdad Joder No falla Se han puesto Todos en medio Se han ido a poner Todos Está fuerte El tren Está destruidísimo No hay dios Que salve El tren El tren Está A ver En realidad No 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 O si Cuántos mueve Cuatro Un Dos Tres Cuatro Si que se puede Salvar el tren Pero voy a poner A este tío En mucho peligro Y probablemente Se muera Muy probablemente Se muera Pero técnicamente Salvamos al tren Un turno Al menos Ay no Se estrenpa Contra Aún así Se estrella Bueno pues nada No sé por qué He pensado Que da igual Madre de dios No Ahí no Hombre No Ahí no No tengo tanto alcance Como me la juego Es un poco El must Espérate Cuánto quitabas Tu de daño No lo mato Y si Y si lo pongo aquí Tampoco se muere No El plan Es Hacer así Y la araña Con un Trocito Al menos El laboratorio Lo quiero salvar Esto cuenta Como tren dañado También Pensaba que Sobre la parte de atrás Bueno pues Adiós al tren Adiósito Ese tren No se salva De verdad Que asco El No es mal plan Total están muertos Da igual Total Da igual Ay si Ni siquiera Lo mato Que asco O sea Da igual Tenemos el laboratorio Robótica No tendría que haberme metido En un tren En este nivel Hay bichos intensos Y tal Ahora es cuando Empieza a notarse Que no tengo mucho daño Y que ahora Es cuando tendría que intentar Que se mataran entre ellos Pero sigue siendo muy complicado Luego me compran Para eso Y ya está Ah Mira si tengo dos No se sabe que tenía dos Da igual O sea Al final Tres Pille energía Ah Pille a cien Como mínimo Es divertido Podría Total Da igual Esto es agua O es hielo Es agua Oye Es una partida de rol Que podría haber salido Tremendamente mal Pero mi plan Era maestro Pero el de otro jugador No Era un plan muy malo Pero Era esta convención Que su plan era bueno Cuando era muy malo Era muy 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 malo Tremendamente Trepitosamente malo Primero iban las cintas ¿Verdad? Si Es que entonces Ah no Claro Porque solo te moverías uno No es bonito entonces Eres un cabrito Ah Pero te puedes caer al agua Al agua Estos dos no están En la cinta Si de todas formas No Mato a uno Y tal Pero Si pierdo Pierdo edificio Esto quita tres ¿No? Si es que ya me jodería Tener que Hacerme daño Para no perder Pero bueno Como tú quieras Jolín De verdad Que asco la araña Es que al final No consigo nada Esto cuánto daño Hace dos Y esto tres No consigo nada Destruir a este Pero es el que menos Me preocupa Lo que preocupa Es ese Bueno Pero esto Bueno En realidad Esta es tontería Porque esto ya está Esto ya está solucionado Y esto Lo primero es que lo empujo O sea Si no lo empujo Pero hago un montón De daño al otro No sé que No puedo hacer nada Desde donde está Y una araña Va a salir Si o si Ah Tanto daño Hemos hecho ya Mex Ah Cuanto ha recibido Bueno Este se puede curar ¿No? A mi madre Pues entonces No le podemos No le podemos No podemos Hacer ese golpe Tan desafortunado Vamos a hacer esto Con un poco ¿Para qué? ¿Sabes? Para esto Y a la araña Y hacerle dos A aquel Bueno Me tengo que curar Pero A saber Si me da tiempo Me tengo que curar Con este Y con este Porque los dos Han hecho daño Dios Qué asco Esto es insalvable No queriendo salvar A este ¿Sabes? Así lo tiro Es que tienen que hacer Cosas los mechs Si no Es que no Si no No vale De nada Pero nada Esta se hace mucho daño Y no No tengo para curarme Otra que perdemos Tendría que curarme Tendría que curarme Tres de vidas Tendría que curar Los tres mechs Había paralizado La araña Bueno Pero no si puedo atacar Tendría que curar Los tres mechs Y como mínimo Este tiene que Tiene que atacar Estaba viendo Si con esto Por favor Esto lo reviento Y a la chica Me cargo a la chica Con esto Con esto No me cargo a la chica Espera Vale Vamos a hacer esto O sea El plan Es destruir a este Para que no Me mate ¿Sabes? Ocho de daño Tú te vas a matar Así que mira Yo que sé Bueno Bastante mal ¡No! Ahora tú La cinta ¡Qué liada! ¡Oh! La cinta Transportadora ¡Qué mal! ¡Qué, qué, 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 qué mal! ¿Qué es el Megascorpión? No me voy a poner ahí Porque entonces Es que me va a coger el primero Va a hacer Uno, dos, tres Me va a agarrar Se va a poner ahí Uno, dos, tres Y que Pues mira Como mínimo Aquí ¿Tan rápido? ¿Ha pasado una hora Es el que te fuiste? Bueno, sí Aún una hora y treinta y ocho No se ha movido El escorpión Cabrito Tengo que moverte Te tiro al agua Pero no te hago nada Una hora y cuarto Es que te escribo Cuando estaba esperando Que Ander pensara Como cuando Cuando estaba esperando Que Ander pensara Te escribiría cosas ¿Qué hacemos con esta gente? Evidentemente Esto hay que hacerlo así Y ahora tenemos a este tío Que nos va a empujar Y no quiero que le pegue a este Pero quiero llegar a pegarle a ese ¿Cuánto se mueve este? ¿Cuatro? Podría olvidar un poco ¿No? Así se cae el agua Pues mira, sí No me gusta nada Esto Hola Me han tapado a este también He perdido a este Tú ¿Puedo salvarlo? Hay una horrible manera De salvarle Este empuja a este Este Que nada, nada No, no puedo No lo puedo salvar Porque a este Le puedo tirar una bola No, pues que le haré uno de daño así ¿Y cuánto rango tiene esto? Un, dos, tres Y el último no llega Oh Pues ha perdido Ha perdido a la chica No hay nada que pueda hacer con ella Qué mal Estoy pensando Pero no lo veo Ah, es que tiene mucho Es que está a tope de vida Así me hace daño ¿Eh? Podemos matar Como una última acción heroica Y tú Nada Tú te Te Sacrificas por el equipo Ha sido un Placer Señorita Porque no ataca Ese nunca Bueno, porque nunca Tiene a nadie a quien atacar Tiene esa mala suerte ¿En serio desgraciado? ¿Encima? ¿Encima no te puedo Vas a seguir Vas a destruir a tu antojo? Todavía pierdo ¿Sabes? Todavía pierdo Es que Ah, como odio a los judokas de acero No llega No llega No llega No llega Todavía me Todavía va a hacer lo que le dé la gana Todavía me va a reventar Como le apetece Tío Todavía me revienta Como le apetece Qué desastre Voy sin Voy con un montón de energía De mierda Venga, hombre No Es No Esto no podía pasar Esto es lo que no podía pasar Che, tú Qué asco Oye, espérate Oh, qué mal Qué mal Qué mal Ahora no he tenido tanta suerte A la hora de De salvar La verdad es que bastante mala Hijo de puta Hijo de puta el bigotillos Ha terminado su directo Y no me ha hecho raid Cómo le odio Cómo le odio Compramos 100% de energía 5 de energía Sí Tontería 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 32 Ah, vale Vale Porque la que tenía Le daba Por pasiva Vale Va para allá Tengo que ganar No quiero perder Por favor Please No quiero morir Estamos a tope De la Central Estamos a tope De la central Y Dios Empezando así Ah No lo mato Bueno Lo mato con Con este ¿Cuánto quita este? Dos Ah, lo revienta Claro, es que se hacen Más daño entre ellos Eso siempre Se me olvida siempre Se hacen Tres de daño Más entre ellos Dios No ¿Qué ocurre antes? Ante efectos ambientales Esto no existe Solo existe para bloquearme el paso Perfecto Y tú no llegas Hacia ningún lado Al escorpión No le llegas Y aquí llegas Para ser un desgraciado Le iba a reventar Igualmente Así que tampoco Aquí haríamos algo Empujar a aquel No me merece la pena Me merece la pena Empujar a este Para que se muera Para que se muera Y tú no haces nada Quedarte aquí Y quitar una piedra Para bloquear el siguiente Dios Qué manera de perder electricidad Qué mal Tontamente además Te daré al 30 Una de cada tres Debería salvármelas Madre de Dios Madre de Dios Esto está todo como fuerísima Es que están aquí Agachados No, esto lo revientan todo Pero vaya que Es que están todos aquí metidos No hay nada Que puedo hacer ahí Esto no existe Puedo sacar autos No, no me merece No es más No No Ah, y aún así Este no puede No puedo hacerle nada Sin morirme No puedo llegar hasta allá No te puedo mover a ti Tú llegas hasta ahí Agach No llegas a ningún lado Ni siquiera vales Para nada Agach Voy a perder Es hasta posible La lava no lo mataba No Hacía fuego Eso me da igual Tres para tres Cada uno tiene que quitarse A alguien de delante Ay Dios Santo bendito En serio Tío Bloqueo Entonces este Tiene que ser el que se quita Al de aquel de allí No, esto no me vale ¿Y esto sí? Sí Bueno No me hace tanto Da igual porque se curan Para la siguiente O sea que bueno Tres de energía Josema tío Pero tú eres idiota ¿En serio? Ya es que lo estás haciendo a posta ¿No? No sé Grita en voz alta Core Y bueno Chicos Te hemos dicho 80 veces Que no pongas mayúsculas Pero Pero No es tan difícil No pongas mayúsculas No es tan difícil Para que tú berreas todo el rato Madre de amor hermoso Josema tío No grites Te vamos a oír igual Que parece tonto mi arma Efectos ambientales Matar a cualquier unidad Perfecto Ah Bueno no pasa nada No pasa nada Está bien Está bien Y tú no le pegas Bueno pues te vas a matar Ni siquiera Escribele por whatsapp Core No está aquí Me parece muy feo Y se lo voy a decir luego Que Bigotillos no me ha hecho raid Ha terminado su streaming Y no me ha hecho raid Oh dios Santo bendito Por favor Dejad de atraparme Este está muerto Otra vez Lo van a matar Está fuera Está muerto Aquí pierdo dos Y aquí otras dos Madre mía ¿Qué hago? Si este no llega a ningún lado Que ha perdido otra vez Que este necesitaba ganarlos Ojo No vale nada eso A ver Es que se me ocurre No verdad No llego tan lejos Hay lore aquí Pero 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 aún así Es que Es que eso no lo Es que es perder estos dos Perder estos dos Es que este no llega a ningún lado Si con este atraigo a este Destruyo aquí las rocas O lo que sea Vale A ver Aquí puedo intentar Romper aquí No puedo hacer nada con este O sea este no lo tenemos que comer Así que el como matemos a este Nos da igual A poco por esto Pero me queda un golpe Y el ataque es iónico Que al siguiente A ese me lo revienta Joder Esta la tenía que ganar Esta la tengo que ganar Dios ¿En serio? ¿Vas en serio? Jolín Puedo matarlos a todos Pero si me muere este Se me muere Porque va antes Lo primero es el tentáculo O sea Aquel está muerto ya Bueno No voy a ganar Pero Es que no puedo perder Es que tío No puedo perder Un turno En reventar A un Siónico Si cada vez Si están todo el rato Amehazando Mi ¿Ves? Es que No Ahora ya da igual Ahora ya Mínimo hay una ¿Ves? Una amenaza Una amenaza Una amenaza Ahora es probabilidad Ahora es la probabilidad De que me mate O no me mate De un golpe Puedo eliminar A dos Pero ya Este Es la probabilidad De que me mate Tengo un 30% De perder Por no decir que la bomba Reinfeld Está a un golpe He ganado Ah Me quiero suicidar He ganado Contra todo pronóstico He ganado Jolín Que increíble Bastante bien Vamos a hacerle Raid a Kram Me parece una mierda Como un coco Que yo Tenga que hacer Raid A streamers grandes Tío Pero bueno Es lo que hay Caña copón Vale Pues Tú Claro Solo nos Quedan Un Los Con los llameantes Que son un asco Los titanes queridos Que están bien Los medios de riesgo Que tampoco me gustan nada Haremos una con el aleatorio Haremos una con personalizado Y haremos la segreda Escuada Entonces nos quedan Dos, tres, cuatro, cinco, seis Vale Vamos a hacer Raid a Kram Aunque no se lo merece Ya se lo diréis Si hace sí No, ¿verdad? ¿Cómo se hace esto? ¿O es que no está conectado? Si que está conectado Lo tengo que hacer en mi página de Twitch Si hay que hacerlo, lo hago Vamos a hacerlo ya que estamos Raid Kram 10 ¿Por qué no funciona esto? ¿No se hace así? ¿Qué pasa? No se hace Raids Soy idiota ahora No sé What? What the fuck ¿Cómo hacer Raid? En Twitch A lo mejor estoy tonto, ¿eh? Ah, vale Que es con... Estoy idiota Que es con la barra Contra barra Bueno, pues nada ¡Hala! Ya hemos iniciado la Raid Pues aquí me despido De este vídeo De Into the Bridge Próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiósito! Un saludo a todos ¿Qué pasa? Un saludo a todos ¿Qué pasa? Un saludo a todos